Un Atangan hay por poquito. Sabe que tengo muy buena relación con Rush, con Andrade, con el papá de Rush. De hecho, anoche estaba con Dragon League. Dieron tremenda lucha en lo que fue nuestra televisión de AAA. ¿Cómo Vangeli se convierte en ingobernable? ¿Cómo así te puedes unir a esta facción tan importante y tan famosa, especialmente en México? ¿Qué tal, Páncheles y Ingobernable? Pues, antes que nada, ¿cómo me he llegado a este lugar, a este sitio, a la facción ingobernable, la facción más criticada por excelencia? Pues, con trabajo y esfuerzo, como lo han mencionado ellos en todas sus entrevistas, bajo la disciplina. Me uní, me hice disciplinado, al igual que ellos, empecé a entrenar con la bestia del ring. Y pues, aquí está el resultado, ahora uno de los ingobernables, uno de la facción ingobernable, y pues, ahora en una de las grandes empresas que es IWC. Entonces, estás aquí, hoy estarás en Estelar, uno de los miembros de la familia Wyatt, ahora lucha con Red Beard, Anthony Rowland, un súper pesado, pero tú tienes la ventaja que tú, tú eres un peso completo natural también. Aparte, estás en Estelar también con Carlito Carey Biancourt, dos oponentes en la Estelar, hoy, de invasión en IWC Legacy, a escasas horas del evento. ¿Cómo te sientes tú para este evento Estelar, esta responsabilidad? Pues, me siento muy ilusionado, me siento muy contento, seguro de sí mismo. Y aquí se van a ver los resultados de toda esa disciplina que hemos hablado. No nada más son palabras, se demuestra en el ring. Estos señores son unos señores grandes estrellas internacionales de WWE. Y pues, la verdad, orgullosamente de estar en este lugar, en este sitio, pero con toda la responsabilidad, primero, de ser mexicano y estar representando nuestro país. Segunda, estoy representando a la facción más importante de México, la facción ingobernable. Pero, pues, eso es para lo que estamos, nos vemos preparados para todo esto. Y hoy ha sido el momento de demostrarlo. Ok, hemos visto el ingreso también de Dragon Lee a IW. Está, obviamente, Rush, está ahí, Andrade, está ahí. ¿Ves tú tu futuro inmediato EIW o quisieras, aparte de lo que estás luchando aquí con Legacy, quieres ir a otra empresa o cómo tú te sientes referente hacia dónde tú vas? ¿O es una decisión que la toman como facción los ingobernables? ¿Cómo tú le puedes explicar al público dónde tú te ves? Pues, mire, yo, por ejemplo, ahora vengo, gracias a la facción estoy aquí, por representar a la facción. Sin embargo, IWC me buscó personalmente y aquí estamos. ¿Cómo me veo? Pues, me veo como independiente aquí en Estados Unidos. Y la verdad es que me gustaría hacer un trabajo de independiente, estar trabajando para otras compañías en cualquier estado de aquí de Estados Unidos, así como lo he hecho en México, ser totalmente independiente. Y en algún momento, si hay una oportunidad de ingresar a IWC, pues, estaría excelente. Yo estoy capacitado, estoy preparado, pero vamos a ir trabajando. Nosotros hemos tenido eso, siempre ir picando piedra. Y, pues, aquí estamos, ¿no? Ahora, en unos momentos, en unos minutos, se dará esta lucha estelar. Es una gran oportunidad, una gran responsabilidad. Y, pues, de aquí dará, va a ser mi parte, Aguas, para obtener mejores resultados. Obviamente, todo lo que hace Lucha Libre Online lo ven todos los creativos, promotores, desde un Tony Khan, ahora Triple H, entra Vince McMahon, la gente de New Japan Pro Wrestling, obviamente, mi jefe, Dorian Roldán, mi jefe creativo, soy parte del equipo creativo de Triple H, Conan. Para toda esta gente importante de la industria, ¿qué tú le dirías a ellos sobre tu persona? ¿Qué tú le puedes dar a cualquiera de las empresas que yo te mencioné, y también a Impact Wrestling, a MLW, si te están viendo en este momento estos promotores o creativos, ¿qué tú le puedes ofrecer a ellos como talento? Pues, ¿qué les puedo ofrecer? Lo mejor de la Lucha Libre en México, el estilo mexicano, el estilo de la facción ingobernable, lo que ven con Rush, lo que ven con La Sombra, lo que ven con La Bestia del Reino, con Dragon League. Somos una mezcla de lucha, de escuelas de lucha libre, sobre todo es la Lucha Libre Mexicana. He tenido la oportunidad de luchar en Japón para Dragon Gate, para New Japan, y pues también he aprendido muchísimo ese estilo. Y ahora el estilo americano, pues lo estamos combinando, y eso es lo que van a ver como Vangelis, el ingobernable. He renovado totalmente mi estilo de lucha, al rato lo van a presenciar, y pues eso es lo que pueden esperar de mí, y ya estoy completamente independiente y abierto a cualquier oferta de trabajo. Vangelis, el ingobernable, de una facción de tremendos luchadores. Llevar ese nombre no es fácil, y lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo se comunican promotores, o la gente que te quiera seguir en las redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como Vangelis, el ingobernable, y también en Facebook, Vangelis, el ingobernable. En cualquier momento, yo estoy para contestar cada mensaje, inclusive también la afición, para todas sus preguntas, para artículos oficiales y demás, en mis redes sociales. Ok, una tangana para ti, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Vangelis, el ingobernable.